Se realizó la premiación de las series nacionales y regionales donde tuvieron presente Salvador de Alba Jr., campeón de NASCAR México, Alejandro de Alba, campeón de NASCAR Challenge y Andrés Pérez de Lara, novato del año de NASCAR México. Después de recibir sus distinciones, tanto Alex de Alba como Andrés Pérez de Lara expresaron, no se enorgullece estar en una noche como esta donde se distingue a lo mejor de las ramas de NASCAR, estamos seguros que NASCAR México es una de las mejores de ellas. Estuvo también presente Jimmy Morales, presidente de NASCAR México, que felicitó a los pilotos y aclaró que el objetivo del serial que dirige ha sido siempre el de crear grandes pilotos.